¡Suscríbete al canal! ¡Port City con la primera! ¡El disparo! ¡Cerquita! Se viene el despeje largo del portero. Cruce el medio campo. Vienen los chicos de Port City abriendo para la banda de la derecha. Ahora se viene la segunda de peligro. Port City con el balón. El encaramiento se mete a línea de fondo. ¡El cruce! ¡Gol! ¡Port City con el primero! Los chicos de Port City hacen el primer gol. Quiero de esquina por la banda de la derecha. Se viene el centro. El cabezazo es defensivo. ¡Salvadón del portero! ¡Salvadón del portero de los chicos de Port City! ¡El centro! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Caya el segundo gol de los chicos de Port City! ¡No! ¡Hay que echarle! ¡Y en un contragolpe! ¡Les ganan el esférico! ¡Un disparo de lejos de los chicos de San Lee! ¡Grande el portero muy atento! ¡Todos agarran a sus chambelanes! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Auto gol de los chicos de Port City! ¡Abren para el número 17! ¡Empieza la gambeta! ¡Se mete a línea de fondo! ¡El disparo! ¡Pero cuenta! ¡Qué bien se dio la vuelta! ¡Se llevó a los dos centrales! ¡Le va a pegar! ¡Hacia afuera! ¡Johnny abre para el número 9! ¡El recorta hacia la derecha! ¡Le puede pegar de ahí! ¡El disparo! ¡A ganar Johnny! ¡Con el balón! ¡El toquecito para el número 19! ¡Se ve Emma! ¡Emma! ¡Que hace una muy buena jugada de fantasía! ¡Alguien que le pegue de ahí! ¡El disparo! ¡El micrófono que tengo que tener afuera! ¡San Lee Johnny! ¡Le quiere pegar! ¡Le quitan muy bien el balón! ¡Y se acaba el primer tiempo, señoras y señores! ¡Al área pequeña! ¡La bajan! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Qué golazo, señoras y señores de Sane Lee! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Acabamos de vivir de taconcito! ¡Qué bonito recorte! ¡El tiro de zurda que sale desviado! ¡Y va a ser tiro de esquina! ¡Mete un balón cruzado! ¡El centro una vez más! ¡Los chicos de Sane Lee intentando sacar el balón! ¡El disparo así como viene! ¡Gol! ¡Obliga al portero de Sane Lee a recostar a su derecha! ¡Meterle el manotazo y sacar! ¡Pierna derecha! ¡No creo que vaya directo al arco! ¡Bombeadita! ¡El cabezazo y hacia afuera! ¡A línea de fondo! ¡El toca así en medio! ¡Vienen los chicos de Sane Lee! ¡De tres dedos! ¡El pase! ¡Le puede pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sane Lee 3! ¡Port City 2! ¡Lograron penetrar la defensiva! ¡Y otra vez! ¡El toca hacia atrás! ¡Le va a pegar de zurda! ¡Rebota en uno de los jugadores! ¡Otro tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sane Lee con otro golazo más! ¡Después de un tiki-taka de izquierda a derecha que marea a los chicos de Port City! ¡El centro! ¡El cabezazo! ¡Hacia un lado! ¡El recorte por en medio! ¡De taconcito! ¡Los chicos de Port City! ¡Se puede venir el tercero! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gran, gran salvada del portero! ¡Y luego el sacrificio del defensor para llegar ahí! ¡Roba San Lee! ¡El tiro! ¡Portero! ¡Haciendo los chicos de San Lee! ¡No se ve la misma jugada de hace ratos! ¡El disparo! ¡Serguita! ¡En contra de los atacantes! ¡El disparo de lejos! ¡Dice el árbitro que no hay tiempo para más!